Sé que lo que suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero sé que tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después le va a doler Cuando me vea que yo ya la superé Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrazame a quien le está doliando Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrazame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Allá va a doler el doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice pobre muchacho ese No se merece que le pagaran con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella rece Que le des el bien Y yo quisiera pero el odio no me da Que quiero verla mal esto no es novedad El corazón lo tengo en una cajita guardado Porque me duele pero a ella le va a doler Cuando me vea que yo ya la superé Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrazame a quien le está doliando Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrazame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Suscríbete al canal